Así es, buenas noches, licenciada María Arteaga. Muy buenas noches a todo el auditorio nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en la carretera que conduce hacia el sector de Tela, los elementos de la Policía Nacional Preventiva. En estos momentos le da captura a cuatro supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS. Comisario Molina, se decomisa un vehículo y también, entre las evidencias, un arma de fuego. Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy en una operación conjunta de lo que es la Dirección de Policía de Investigación, DIPOL y la Policía de aquí del Progreso, específicamente en el barrio Sedén del municipio de Santa Rita y Oro, se le dio captura a cuatro supuestos miembros de la Omara MS-13, en donde nosotros ya teníamos un seguimiento de ellos en vista de que había denuncias de extorsión y diferentes hechos delictivos. Al momento de la captura, pues, se le dio atención al señor Marlon Mauricio Mejía Villalobos, de 29 años, que se le conoce como el alias El Pirro, Merlin Javier Velázquez Morazán, de 22 años, que le dicen El Jota, Marvin Giovanni Oviedo Reyes, de 28 años, alias El Mono, Marlon Giovanni Morales Reyes, de 26 años, alias El Tapicero. A ellos se les interceptó en este vehículo, que es un vehículo marca Turismo Focus, color gris, y en este momento estamos haciendo con los elementos, con el personal técnico de la DPI y levantamiento respectivo, pero podemos decir de manera extraoficial que son aproximadamente 400 envoltorios de supuesta marihuana, 92 piedras de crap, supuesto crap, perdón, un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, y un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Esto, pues, patentizar la voluntad, el interés y el compromiso de la institución policial a efecto de dejar fuera de circulación a todos estos ciudadanos que se dedican a amedrentar a las diferentes comunidades de todo el país. Y en este caso, pues, pedir cooperación a todos los ciudadanos para que cualquier situación de esta naturaleza los puedan denunciar. ¿Cómo se ejecuta la captura? ¿Mediante unos patrullajes o ya le venían dando alguna investigación, algún seguimiento a estos cuatro miembros de la MS? Bueno, varias denuncias y las fuerzas de inteligencia de Ipol y con investigación, pues, ya les estamos haciendo un seguimiento a ellos a través de los refilamientos correspondientes y evidencia técnica, y, pues, se logró interceptar con un trabajo de inteligencia y se logró dar captura a esos ciudadanos con las evidencias que anteriormente les mencioné. Bueno, muchísimas gracias. Comisario Molina, jefe de la policía, el sector del Progreso se le da detención a estos cuatro supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS. Entre las evidencias hay envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana y también un vehículo, un marcafor PEE, el registro de placas 3834. Los agentes de la dirección policial de EPI están haciendo la inspección en estos momentos de este vehículo, donde se encuentran algunas evidencias que ocuparán los agentes para remitir a estas personas a la Fiscalía de turno. Con este contacto a esta hora de la noche, al estilo único de HCH Televisión Digital, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.